Música Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Siempre te respondes Quizás, quizás, quizás Ya se pasan los días Y yo, te desferrando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Está perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más que quieras Hasta cuando, hasta cuando Quizás, quizás, quizás Y yo, te desferrando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Yipa! ¡Nicorazo, Nicorazo, Nicorazo! ¡Nicorazo, Nicorazo, Nicorazo! ¡Nicorazo, Nicorazo, Nicorazo! Está perdiendo el tiempo Pensando, repensando ¿Cuándo, hasta cuando, hasta cuando ¡Increíble! Si pasan los días Y yo, te iré esperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Distance, distance, distance Distance, distance, distance Distance, distance, distance Distance, distance, distance Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video